Vosotros también, en general, está muy bien, está chulo, está bien, la flecha es fatal. Además, no solamente por eso, sino porque la habéis dejado demasiado fina. Aquí, por ejemplo, sí habéis visto que algunas son un poco más gordas, pero están muy finas. Entonces, tenéis que cambiarle el grosor, que la flecha sale automáticamente. Y sí habéis puesto el que hace de gallinita ciega cuadradito, que eso está bien. Habéis puesto el tiempo bien, los objetivos parece que están bien. Bien, aunque normalmente en este tipo de juegos, es un juego tradicional, cuyo objetivo básicamente era el juego de las prendas. Vas jugando y conforme vas pillando a la gente, le vas quitando ropa. Y sí, sí, es como se juega antes. Se quita ropa... Este juego era un típico juego de, entre camillas, de adolescentes, que se jugaba mucho como en el siglo X y X, por ahí, y que básicamente era quitarte prendas o darles besitos y cosas a veces. Y aquí en juego, cuando yo estaba en la carrera, jugamos a un juego que se llamaba algo así como chinche y cucaracha. O sea, básicamente era que el chinche iba sin camiseta y las cucarachas iban sin pantalones. Y era ver cuál de los dos grupos cogía más gente, ¿no? Y luego ya cuando los chinches, cuando había unos que eran chinches y otros que eran cucarachas, la cuestión es que, la cuestión es que era, a ver, qué grupo pillaba más al del otro y ya totalmente en bola. Erradicaba el uno al otro. Fue divertido aquel día. Fue muy divertido. Venga, dale caja. Bueno, con nuestro juego, tal y como habéis visto en la gallinita ciega, hemos dividido la pista en dos campos para jugar en dos campos y en cada campo habrá dos gallinitas. La gallinita se coloca en medio y vamos a cantar la canción de la gallinita ciega, que era... Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? Una aguja y un dedo. La otra puerta y lo encontrarás. Vale, con la gallinita... Ahí está, Gostalen. Gostalen. Es una cosa, solamente una cosa. La gallinita ciega, el único problema que tiene es que normalmente cuando hay alguien que está con los ojos vendados, se pierde actividad física. Evitar temas de ojos vendados y cosas de estas porque la actividad física se decrece mucho. Venga, empezad ya que tenemos poco tiempo. Venga, y cantad la canción como ha hecho él. Venga, vamos. Uno, dos, uno, dos... Ya tú me presentabas a lo otro. Sí, claro. ¿Dónde ha pasado? Y luego había otro que se llamaba Dimitri. ¡Logura aquí! ¡Logura aquí! ¡Vamos! ¡Rápido, Caña! ¿Eres alérgica? ¿Eres alérgica? No. Me parece que no se me ha escuchado. ¡Leguete, élite! ¡Llímpico, límpico! ¡Llímpico, límica! ¡Llímpico! ¡Llímpico, límica! ¡Llímpico, límica! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Qué divertido! ¡Suscríbete! 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 ¡P стал de la roca, pengece la verdadera! ¡Me he laughed! ¡Vamos trasのは! ¡Oh yeah! ¡Ooooohh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!